Yo llegué en modo rogerío y Mirko llegó en modo de lo sé todo. ¿Qué estáis tomando, Magari? Este es un coñac. ¿Sin auspicio? Este es un coñac francés que me regaló un asistente a un taller. ¿En serio? Sí, que también es así. Ah, bueno. Es el taller que es el desplome. Ya. Sí, es el cariño de los seguidores. ¿Cómo estáis, Alberto? ¿Estás ahí dentro de casa? Mucho frío. Estoy dentro de casa, ¿no? Estoy con los tres aquí alrededor. ¿En serio? Capítulo de alto riesgo este. Los niños pueden opinar también, ¿no? En nuestra sección CENAME, los niños hablan, ¿no? Algunos se salen de... Hasta Federico puede decir agú. Esto va a ser de alto riesgo. Puede salirse de la mesa del Plan Económico de Emergencia, incluso. El niño más chico lo tengo con el viejo truco de la época contemporánea, que es pasarle el celular. Puta, la hueá. Es así, ya no hay nada que hacer. Pero eso lo compenso porque le puse... O sea, él se puso, pero le pongo puras páginas de YouTube que tienen música clásica. Entonces, él puso a Langlan, que es como la versión pasta base de la web. Ya, genial. Genial. Deberíamos fiscalizar que no aparezca Rela Chile, porque ahí se pone... Sí, sí. Uno tiene que aprender esas cuestiones de cómo papá va a bloquear esto, modo niño. Uy, un cacho, bueno. El tema es que te das cuenta después de que han visto ya todo. Sí. Es la ilusión. Es la ilusión de una generación que cree que todavía puede seguir teniendo control de cosas que son incontrolables. Yo creo que es un issue de lo que tenemos que conversar hoy en día respecto de la contingencia. Hace años atrás, una menor de edad, una sobrina, no diré hija de quién, estaba buscando así con el teléfono, entonces estaba en YouTube, tenía como tres años y medio. O cuatro años, no sé, pero ella podía escribir algunas letras. Entonces buscaba muñecas, muñecas, cosas a juego. Y de repente, de repente estábamos mirando y estaba con una página en YouTube de muñecas sexuales japonesas. ¿Cómo controla eso, compadre? Claro, te lleva de un lado para otro, de un lado para otro, y de repente muñecas sexuales japonesas. Es como querer controlar la realidad, como lo que tú tienes que hacer es capaz de dialogar con los niños de todo lo que ven. No prohibirles que vean, porque el sexo no tiene nada de malo, ni las muñecas sexuales tienen nada de malo. Es nuestra mente la que tiene algo malo con eso. No, claro, pero hay... Nuestra mente colectiva. Cree que los niños no son sexuados. Los niños son sexuados desde muy temprana edad. Uno tiene que ser capaz de conducir esa sexuación. No, claro, la manera de conducir es que no vean páginas de porno sobre las muñecas sexuales japonesas. No, no, yo soy de la idea de que, viéndolas, uno tiene que conversar de eso con los niños. Porque si no, entra al ámbito de la prohibición. Y todo lo que es prohibir, finalmente, es muy atractivo. Sí, eso es muy avanzado para mí. Sí, soy... Ya, yo lo apliqué con la educación de mi hija, la verdad no... No me compliqué con ese tipo de cosas. Perfecto. Después del bloque psicopedagogo, podríamos hacer también un taller. Paternidad irresponsable. A ver, Frank... Normal de instrucciones. Frank Anderbuss decía, todo en la vida se trata de sexo menos el sexo y se trata de poder. Qué buena frase. Claro. Entonces no es una bola... No, definitivamente no lo es. Tiene que hablar de sexo, tiene que hablar con algo muy importante. Hace un par de días terminamos una cosa que parecía cuando la armamos, cuando la fijamos que era una locura, que era el seminario de las 50 leyes del poder del padrino. Cuatro sesiones grosas en ocho días. Sábado, miércoles, jueves, sábado. Y terminamos a salón lleno, a todo cachete. Terminamos con los Padrino Awards. ¿Qué les pareció todo eso? Redondo. Lo disfrutaron, ¿no? ¿Cuánto? Redondito, redondito. Sí, fue la primera vez que lo hicimos online, fue un agrado, tuvo muchas ventajas. Obviamente también hay desventajas, pero tuvo muchas ventajas. Y yo, además, siempre, en cada versión que hacemos de cualquier cosa, siempre aprendo cosas de ustedes dos. También para dejárselo claro a ustedes y a los amigos auditores. Reproducen siempre retroalimentaciones, no en mecánico. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Así sucede. De hecho, además, empieza a suceder, yo creo, con el tema de las leyes, que esta construcción fantástica que armó Alberto hace un año y medio atrás, más o menos, la sintetizó en estas 50 leyes, y de alguna manera ya empieza cada vez a jugar, y por lo tanto uno las empieza a usar, bien o mal, que es un poco el ejercicio que también hicimos en el seminario, donde realmente uno se tiró un carril y dijo, esta ley se aplica, esta no se aplica, más allá del autor intelectual del trabajo, Alberto. Pero es parte del juego, ¿no? No, pues sí. Para eso son las creaciones intelectuales, para que vayan a vivir solas. Claro. Así que no, 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 sí, eso desde siempre. Para que sean mal interpretadas. De hecho, lo normal es que después se dan vuelta y atacan a sus creadores. Sí, correcto. Eso es lo normal. La realidad la va modificando, sí. Ya, mira, yo quiero que hagamos ahora un pequeño spoiler, porque la verdad sea dicha, es que tenemos, nos hemos sentado, nos hemos entusiasmado, si esto también de esta generación de poder comunicarnos a través de la distancia, superando la distancia física y manteniendo mucha cercanía social, como ha sido la realidad en nuestros talleres, charlas, conversatorios, seminarios, es que hay varias cosas programadas, pero quiero, Mirko, que tú con ti, porque ya lo he estado soltando, pero cuenta el titular nomás, porque todavía no tenemos el programa, pero durante esta semana va a salir el programa y se los vamos a enviar a todos ustedes y lo van a poder pedir al correo electrónico. Pero, ¿qué va a ser lo próximo que vamos a hacer? Producción es la cosa nuestra, presenta... Piñera, ¿pasa agosto? Ese título ya era envenenado hace una semana atrás, pero después de la salida del Maña, el título adquiere mucha fuerza. Y lo vamos a justificar también durante esta conversación. Yo creo que es importante mirar un poquito más allá de la contingencia. Yo creo que a mí lo que me convenció, porque yo tengo una cosa como... De repente me baja la cosa antipop. Entonces, me baja, porque... Porque quería antipop, güey. Claro, porque es mi origen. Entonces, no es mi destino, pero es mi origen. Como a Darío le baja el rojerío, el amor al rojerío. Le baja el rojerío, sí, porque es su origen. ¡Ah, brava! Tampoco es su destino. Cuando Darío tenga 14,5 millones de dólares, va a seguir de repente así sintiendo que igual es del rojerío. Entonces, no, claro. Pero efectivamente, después de analizar la propuesta de Mirko, me di cuenta que efectivamente tiene una profundidad importante en el sentido de cuáles son las variables decisivas para pensar de si efectivamente el grado de inestabilidad que presenta el gobierno pueda significar una caída en Chile, en las condiciones que eso implica. En fin. O sea, una pregunta súper interesante y me puse a revisar a propósito de eso. En estos días, todo lo que había escrito antes sobre Piñera, las investigaciones que tenía, qué sé yo, que son investigaciones como el significado cultural de Piñera. Y, claro, hay mucho, mucho paño que cortar. Entonces, súper interesante como jugar. Así que, finalmente, dije, está bien, sí. Perfecto. Entonces, bueno. A Federico también le gustó el seminario. Aplaudió. Sí. Oye, lo echamos de menos a tus hijos, Mayola. Hace tiempo que no estaban aquí en el podcast. No, y, bueno, pero es que ahora es inevitable. Estoy dentro de la casa, entonces... Sí, claro. En el patio es más fácil, pero hoy día no me atregué a estar en el patio. Ya estoy perdiendo. Bueno, yo estaba en la Dua y me vine igual al patio nomás, pero capaz que... Por eso me tiré un pecito. Yo tengo que estar parado en el patio. Sí, no, no, no. No es lo mismo, no es lo mismo. Oye, el... Bueno, decir eso, de verdad, que va a ser un taller, estamos afinando los últimos detalles, vamos a tener invitados. Todo eso se lo vamos a contar en los próximos días, porque está ya a punto de estar súper armadito, de estar intenso, potente, y va a ser una invitación para las próximas semanas que vamos a compartir con todos ustedes. También va a haber un taller antes, eso, vamos a contarlo chiquitito, un taller de esos pequeñitos, más como en familia, que hace a Alberto más intelectuales, si vale el concepto, que se va a llamar Poder y dinero en la elite chilena. Eso lo va a hacer con Osorio. El modelo, como el que hicimos sobre... La especialización sobre malestar, en el fondo, que era una especialización como para gente que tiene intereses más académicos, que tiene ganas de meterse en una línea de investigación más larga. Entonces, considero que efectivamente, para entender varios de los procesos que están ocurriendo, entender el concepto de elite, los conceptos asociados a grupos de interés, cosas así, y aplicarlo al caso chileno, es interesante. Y como conocí hace un par de años en España, estando en España, pero él es chileno, a un investigador sobre el tema de las élites, que es Alejandro Osorio, entonces me pareció que era una buena dupla para poder hacer este taller, que, insisto, es parecido al que hicimos del malestar, en el sentido de que es un taller más académico, que no tenemos fiestas, no tenemos ninguna cosa más entretenida, así que la verdad es que es para un público más reducido, o sea, estamos pensando siempre alrededor de 30 personas, una cosa así, y con un proceso más, donde tenemos más la posibilidad de una interacción con mucha gente que de repente está haciendo sus tesis, que está haciendo cosas por el estilo, o que tiene intereses intelectuales, había muchos ingenieros, había mucho de todo, que están interesados en aprender algunas bases conceptuales y ver investigaciones, ver procesos investigativos. Entonces, como por ejemplo, Alejandro hizo su tesis sobre la elite económica en Chile y entrevistó a todos los empresarios, toda la cuestión, vino a hacer el terreno hace un par de años, entonces hizo la tesis allá, y tiene la comparación, bueno, muchos lo conocieron, los que estuvieron en el seminario del estallido, nosotros le mandamos un video que hizo Alejandro desde Alicante, donde reside. Bacán, bacán, bacán. Les puedo proponer, les puedo integrarme a la corriente, la conciencia, y proponerle en vivo un taller, un taller de Alberto con Alejandra Matus, los números de la pandemia. Está bueno. Está chuta. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Después se me puede olvidar, pero ya tenemos que hablar con Alejandro. Sí, lo que pasa es que yo creo que la Alejandra entiendo que tiene algunos espacios en su agenda para el segundo semestre del 2022. Eso sí. Porque, queridos, Alejandra Matus, eres el puto amo. Te pasaste. Hoy día con la Evelyn Matei, ¿la vieron o no? Sí. No, no veo a Matei. No, así llega, porque bueno, te mandan los trozos. No, es que la Evelyn Matei desatá, desafuera. O sea, hoy día pasó que el mundo, el mundo extra institucional arrojó tres nombres sobre la mesa de una. Con la encuesta de la Iskia Sitches, con la dinámica de la... con lo que pasó con la Alejandra y con Julio César retomando y siendo trending topic. Solo por retomar la tele. Exactamente. Sí. No, no es Nación Domingo. Oye, Tarío, ¿puedes poner un poquito de pausa que tengo que... Le ponemos la pausa, no hay ni un problema. Parafina. Ya llegó la parafina, eso es lo importante. No llegó. No llegó. Era una falsa alarma. Ya, está bien. Oye, ya. Así que eso es muy importante. Solo... Ah, voy a aprovechar de pasar un aviso rápido, pero que tiene que ver con Macari, porque no sé si lo alcancen a escuchar, pero mañana, mañana martes, 16, Macari va a estar a las 4 de la tarde en el lugar donde yo trabajo, en el Observatorio Sindical de la Minería. La charla esta de los medios, de los... Ya me acuerdo cómo se llama, pero esa charla súper entretenida que hace Macari sobre el desplome de las instituciones, va a estar iniciando el ciclo Pantalla en Blanco, donde tú estuviste, Alberto, cuando el ciclo se llamaba Hoja en Blanco. Pero eso fue el año pasado, en diciembre, y ahora ya no hay hoja, hay puras pantallas, así que Pantalla en Blanco, y es entrada liberrada, entrada liberrada, quedan pocos cupos, y tienen que inscribirse, la única manera es que escriban a el correo observatoriosindical.anglo.gmail.com ¿Ya? Y ahí se inscriben para participar en la charla de Macari, al martes siguiente viene la Constanza Michelson, y después cerramos con Javier Altamirano, que es de la Fundación de Bachelet, para que hablemos de temas constituyentes, pero va a ser ahí una provocación mañana, Mir, con esa charla que a mí me encanta, porque es muy poderosa, así que pueden asistir. ¿Le parece bien la invitación, don señor Macari? Muy bien, pues lo esperamos por allá entonces. Es lo que hay. A esa hora, en ese mismo canal. En ese mismo canal, ya. Oye, bueno, hablamos harto del cambio de mando, pero hablamos in situ, el mismo sábado, sabía recién, cambio de mando, cambio de mando, mira, buen lapso que tuve. El cambio de ministro de, buen lapso, del ministro de Salud, se fue Mañalich, entró París, han pasado 48 horas, ha tenido dos comparecencias, matinales, el domingo y el lunes, han pasado cosas, ha habido acusaciones en las redes, ha habido evaluaciones de los sectores políticos. ¿Qué hay que decir al respecto? Yo tengo harto, pero... Bueno, pasaron hartas cosas. Pasaron hartas cosas. Entre medio hubo riesgo de sangre importante. O sea, la denuncia que muy brillantemente París se sacó atacando la denuncia, y publicando la denuncia que era un gran pescado envuelto. No sabemos todavía de qué lado. Yo creo que está claro. O sea, yo creo que está claro, pero yo creo, porque alguien que lo hace inteligentemente puede hacer que parezca que está claro. Sí, claro. Entonces... Pero fue... Claro, estamos hablando de la acusación de un reconocido prostituto hombre que ha salido otras veces como en semifarándula, como en farándula jarkore, acusándolo a París de haber participado, años atrás, etc. Una acusación en un vivo, en un vivo de Instagram, como son las cosas hoy en día, que en todo caso fue bajado. Pero... ¿Tiene algún mérito? Porque yo solo voy a decir una cosa. Voy a citar el tuit de Sergio Melnick. Pocas horas después de esto. Ya circula un video muy complicado para París. Ojalá sea desmentido o aclarado, pero es en primera persona directa. Marca de agua, ¿ah? Como los timbres de agua, esos que no se ven, que no se ven así tan fácilmente, pero existen. Ese es el origen. O sea, lo que parece ser el origen está en esa zona. En la ultraderecha. Está en esa zona, en la ultraderecha. En el dolor de la ultraderecha. En el dolor de la ultraderecha. Y claro, eso es lo realmente interesante. Yo creo que esto, desde el punto de vista al fondo de la acusación, es lo que va a ser un juez calvo más. Por eso que los medios no han caído en eso. Porque finalmente es muy complejo entrar a poner líneas divisorias respecto de lo que las personas hacen en su vida íntima. Ni siquiera su vida privada, porque un político tiene menos vida privada, pero sí tiene derecho a vida íntima, su vida sexual es parte de su vida íntima, a menos que haya un discurso de esa persona con una relevancia sobre el tipo de comportamiento moral del resto, que tengo entendido no es el caso. Entonces sería muy difícil que eso fuera, inclusive si esas cosas fueran ciertas, como haber tenido una relación amorosa con alguien, eso es un asunto de él. No. Y además que en este caso en particular, cuando se trata más de hombres con hombres, que yo lo tuiteaba, de hecho creo que el mismo sábado, el domingo, no sé cuándo, porque mucha gente obvio, de la gente oposición, de la gente más de izquierda, etcétera, algunos me dicen, hoy viendo, no, aquí podrás pedofilia, entonces, replicando esto, y tú decís, a ver, pero un momento, de verdad lo que hay acá detrás de fondo es homofobia, es homofobia, o sea, no, 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 pero que tiene que ver con la edad, no, tiene que ver con una homofobia galopante que sigue habiendo en este país y que de alguna manera se cuela, entonces cuando de repente uno, porque le conviene, porque está el otro sector político, lo aprovecho de debilitar, en la gran escena tenemos un cambio de escenario político con el cambio de ministro, tenemos que sale, dañado y ultra dañado, y lo habíamos anunciado que estaba muerto hace mucho rato políticamente, Mañalich, que es un animal de poder tosco, sin ninguna sofisticación política, y entra a París, que es un zorro, es un animal político, todo lo contrario, ha dado muestras de aquello, la ha dado del minuto desde el 15 de marzo, a cinco días de que fracasaran las cuarentenas dinámicas de Mañalich, y ya, oliendo lo que venía, París empieza a mostrarse, a mostrarse políticamente para que el presidente lo considere como la pieza de recambio, eso se significa el sábado, el día domingo, sale jugando muy bien París con esta acusación, y además con una puesta en escena que él se encarga de que sea radicalmente distinta en términos de la grosería de la pandemia, respecto de su antecesor, y hace lo que políticamente su antecesor no hizo, que fue compartir desde el minuto uno las responsabilidades, horizontalizar, formarse con primos interpables y tener un clema, si Mañales empezó decía que los alcaldes mienten, cativarriga mienten, la tercera miente, los periodistas mienten, Mañales dice que la prensa hace su trabajo, necesitamos a los alcaldes, pone a los alcaldes, pone a la sociedad científica, pone a la mesa de T-Club, en ese sentido empezamos a tener una conducción en forma de la pandemia, ahora, ¿basta eso para contener la crisis? Que haya un ministro que esté dando gobernanza a la puesta en escena a la parte política de la pandemia, ¿basta? No, no basta, por eso que digo que París es un Michael con Leone, pero Michael con Leone empieza a ser Michael con Leone y saber jugar y tener instinto y olfato, su vida, bien lo dice Alberto, en todos los talleres que hacemos, es la de una tragedia, porque hay fuerzas que lo superan y hay cosas que están por encima de él, ¿no? Y entonces muy probablemente vamos a ver pocos errores en París desde el punto de vista político, así como los veíamos a raudales en Mañalich, vamos a ver si París es capaz de jugar con el contexto. Y el contexto es que Mañalich significaba algo político mucho más importante que la conducción de la pandemia. Mañalich encarnaba simbólicamente el enfrentamiento postergado entre el apruebo y el rechazo y era la figura del rechazo, era quien llenaba la demanda de un grupo importante de la derecha por lo que en la historia literaria y política de América Latina se llama los hombres fuertes, alguien que pega en la misa o que concentra en su figura todo el poder y la autoridad, el Big Boss, que es una figura salvífica por eso mismo. Y entonces Mañalich logra que tengamos en su figura el plebiscito que en la práctica no tuvimos. Ordena a nivel del ideario simbólico. Y París que hace la conducción correcta de un doctor que quiso ser ministro de salud de la concertación pero la fila era muy larga, igual como Sebastián Pinera que quiso ser senador de la concertación en un minuto pero la fila era muy larga, hizo su cubo político con sabiduría con paciencia construyó su espacio de poder pero el contexto está enervado. Los dioses han desatado han abierto la caja de Pandora y se desata la furia. Los números de la pandemia hablan de algo mucho más grande que un ministro o una conducción política y vamos a ver hasta dónde llega eso más grande. Sí, yo creo que es súper interesante lo que está pasando tiene todos los componentes que se requieren para una buena historia tiene un personaje muy distinto o sea irónicamente tiene algún olor no es mecánico para nada pero tiene algún olor a la Iliada la ironía existe porque además el personaje principal no el principal como héroe pero el que deja la escoba se llama París París entonces no es menor y había una cosa en juego que es la más importante de todas que es la transformación del poder en la obtención de un gran botín y la conversión de eso de ese conflicto entre comillas menor en una gran guerra lo que está pasando aquí es que efectivamente la situación es bien interesante porque París tiene todas las habilidades de un político vamos a decirlo así de la transición es un gran transicional gran tiene la capacidad orgánica fue capaz de ser presidente del colegio médico mantiene en el colegio médico una reserva importante de peso hay otros que fueron que estuvieron en el colegio médico ahí con roles importantes pero no fueron los líderes de esos procesos él sí lo fue como lo ha sido Luis Casiches en su propio proceso o sea tienen esa estatura en un lugar que es difícil o sea no es nada sencillo entonces París ha tenido estabilidad todo este tiempo aquí enfrenta el conflicto como se enfrentan las crisis cuando tú sabes esto lo importante es que me pegue antes no después o sea el truco para enfrentar un misil no es huir del misil sino que es anticiparse el choque y si no vean la casa del octubre rojo si no vean la película la casa del octubre rojo con Sean Connery exactamente entonces tú tienes que anticiparte al armado del misil va a ser un chancacazo pero el chancacazo duró 24 horas y sí queda un tufillo ahí la gente dice lo que sí sabes es que no te puede pasar dos veces sale una segunda cosa ya ahí está la sospecha el efecto ya ya se generó el efecto ya está ahí qué sé yo pero está esperando está latente entonces sabes que estás en peligro pero lo superaste y al superarlo ganas una batalla y tienes más capital pero ¿cuál es el tema? el tema es que con todos sus defectos precisamente por sus defectos Mañalich era hombre de época ese es el problema estás eligiendo la persona que es mejor para eso pero no para no para la época el que salvó el gobierno de Sebastián Piñera en estos meses se llama Mañalich no hay no hay no hay ni otro nombre no hay ninguna alternativa no hay nada más el que lo ordenó la derecha a Piñera fue Mañalich y Piñera valiendo 6 puntos no vale nada y valiendo 30 mantiene la casa ordenada entonces el valor de lo que hizo Mañalich en términos políticos no en términos sanitarios no en el manejo de los datos no es nada de eso él ordenó la casa en términos políticos lo hizo como lo hacen en la sociología del poder de Max Weber hay cuatro categorías el mago el paumaturgo que es el mago con lote luego viene el profeta y después el sacerdote y el mago es el que es rechazado por todos pero se va por el camino de tierra y le gana igual a todos el camino y terminan todos teniendo que bueno aceptar al mago y aceptarlo significa dotarlo de poder aunque nadie quisiera dárselo el sacerdote se le entrega el poder al profeta se le entrega el poder el mago lo usurpa Mañalich es eso y claro para un momento como el que tiene Piñera necesita un mago entonces se consiguió un gran sacerdote un sumo sacerdote bueno vamos a ver vamos a ver porque efectivamente va a ser todo bien y qué y qué como intermedia lo que pasa es que me pasó yo ya les conté antes de partir que ando como en mis días místicos entonces lo cual puede ser un desastre porque uno habla más weas que las que las de costumbre pero me pasó que el día domingo tuve como frente a la tele mirando a a la primera comparecencia de París tuve vi una cosa y el lunes vi una cosa distinta entonces quiero ser muy breve para relatarle el lunes lo que vi fue una escena una puesta en escena que fue lo máximo ya o sea la raja más allá que uno twitteó que era divertido parecía entre el set de 31 minutos algunos mandaron unos videos de Tele 13 de hace 35 años atrás ya toda esa cosa todos sentados pero efectivamente o sea él tiene hartas cosas él no es simpático de hecho no esperamos nada de él sin embargo muestra ahora su mejor versión cosas chicas uno con sus con sus deformaciones de asesor comunicacional pero esta cosa por ejemplo que a los subsecretarios los trata por su nombre entonces dice el subsecretario no sé qué va a hablar ahora Arturo eso te cambia radicalmente la escena de lo que era Mañalich Paula a Paula Daza obviamente el tema de los expertos y toda la cosa yo el día domingo saqué los pompones y dije lo tuiteé y me hago cargo porque yo creo que va a ser así que en las próximas dos o tres semanas París va a ir subiendo las encuestas y como nunca un ministro de salud va a estar en el top 3 de obviamente lo bajito que están hoy en día te puedo asegurar que va a estar en el top 3 de los ministros mejor evaluados a dos o tres semanas yo creo que no sé si todos compartimos eso pero yo lo estoy visualizando y eso pasó el día el día domingo y hoy lunes en la mañana mira lo que voy a decir veo lo mismo pero ahora más con alcaldes es decir ya no solo con expertos sino que sigue ampliando la mesa el tema es que de repente tú empezás a mirar eso y tú decís bueno pero esto es sostenible o sea porque está bien ahora es sostenible porque acaba de porque está recién instalado pero París es ministro de Piñera entonces es cierto que en esta pasada se van a comer un poquito a Mañelich parte de eso me parece que salía en el mostrador un artículo que hablaba del cordero de Dios hay algo de eso que Mañelich se coma a los muertos etcétera todo para salvar pero Piñera era y es el presidente por lo tanto la estrategia de poder cargarle los muertos en este caso literales y metafóricos a Mañelich tiene un tiene un tiro corto París tampoco lo va a poder hacer ni siquiera hace torno entonces yo hoy día lo miraba y yo decía o sea ya dos, tres, cuatro, cinco días al séptimo día en que traiga amiguitos imagínate un alcalde porque los va a tener que volver a traer de vez en cuando y de repente un alcalde quiere hacer así la gran Pamela Giles y llega y espera que se prendan las cámaras y dice sí ministro pero yo quiero decirle porque yo defiendo a mis ciudadanos y quiere ganarse la reelección al tiro o quiere pegarse el salto de la alcaldía a la senaturía uno que haga eso en el minuto adecuado en las cadenas nacionales de la mañana y se va a la cresta por lo tanto lo más probable es que los próximos días ya contenido este cambio ya subido París yo creo que va a ser el propio Piñera en su entorno los que van a estar cada vez más nerviosos con un ministro que con esta estrategia que ha mostrado en estas primeras 48 horas está absolutamente fuera de foco de lo que hace Piñera termino con una ley del padrino que dice que hay hombres para tiempos de paz y hombres para tiempos de guerra lo que ha mostrado el ministro Enrique París en estas primeras 48 horas es un ministro para tiempos de paz de las grandes convocatorias yo no sé si eso puede articular con Piñera que yo no sé si ya va a poder salir del rol solamente de hombre que sirve para la guerra y esa es mi duda y yo no descarto que en una de esas París tenga no digo corta vida no creo que sea como los ministros de salud de Bolsonaro pero yo no lo visualizo en esta forma de hacer gestión no sé en un mes más no lo veo ¿Cómo va a hacersear la ola? Si la ola viene igual ahora está en el tiempo de gracia y está bien y lo está haciendo súper bien y lo va a hacer bien porque lo hace bien el punto es ¿qué significa lo que hace? ¿Pero a Piñera le gustará mirar a su ministro que lo está haciendo bien? No, o sea Piñera No, yo creo que obviamente la relación lo que le costó a Piñera soltar a Mañaliz tiene que ver con que finalmente Mañaliz y Piñera se encontraban y se abrazaban en ese punto de querer de la identidad el llevarse la pelota para la casa a Piñera le agradaba esa cosa de Mañaliz de ser él quien encabezaba el asunto y no compartirlo con nadie entonces París entra abriendo el juego entonces vamos a ver que tan compatibles es Piñera con un ministro que va a ganar en la medida en que abre el juego y eso va a contrapelo de lo que ha sido la lógica de administración del poder piñerista la lógica de administración de la construcción del personaje Piñera de construcción de fortuna de poder político etcétera yo y yo el Enrique París guardando las proporciones pensando nuevamente en este caso lo que te decía de Brasil más que su ministro de salud yo me lo imagino como el ex juez Moro que se va a lo grande entra al gabinete de Bolsonaro y en algún minuto no al tiro pero efectivamente cuando ya hay discrepancia seria el tipo dice no yo no voy a hacer hundir mi capital político contigo y yo tengo la sensación cuando tú mirás la biografía de Enrique París como ha sido y toda la cosa que él tenía muchas ganas de llegar acá pero no a cualquier precio o sea él no va a jugar para el equipo como Hugo Mañalich Mañalich sabe que salió a lo grande no en el sentido de que se haya sido aplaudido sino que en el sentido de que la medalla misión cumplida la tiene lo que acaba de decir Alberto y lo que ha reforzado también Mirko entonces yo tengo la sensación que de verdad o sea yo veo estas primeras 48 horas y digo no sé cómo esto se va a sostener ni siquiera meses semanas es que la claro la gran paradoja es la siguiente París puede empezar a tener un control político eficaz de la pandemia a la vez que Piñera se desfonda porque lo abandona la derecha dura que lo había vuelto a acompañar producto de Mañalich entonces es sostenible un escenario de desaparición del presidente de liquefacción del presidente similar aquí vivimos en diciembre enero mientras hay un ministro del gobierno conduciendo haciendo un co-gobierno de la pandemia con otros sectores políticos sociales y es una pregunta abierta ¿soportará el presidente ser condenado a la segunda a la tercera línea? ¿lo soportará? ¿o buscará jugar para retomar eso que es lo único que le es su droga que es la popularidad en la encuesta? Sí está ahí puntiado Alberto la droga lo va a matar eso es mi tesis le entrego una situación que es buena desde cierto punto de vista que es la posibilidad que efectivamente de alguna manera París por ejemplo le controla el escenario del colegio médico le pone un costo a Isquia de tirarse con todo eso es súper importante para Piñera eso es una variable decisiva desde el punto de vista de la gestión cotidiana pero pero la gracia justamente que tenía Maña Lech es que arruinando mucho en salud le daba un fondo y un pilar al gobierno entonces la pregunta ¿dónde va a sacar ese fondo? ¿dónde va a sacar ese pilar? ¿y qué pasa? ¿qué pasaría si en dos o tres semanas se nota que Piñera no tiene ningún pilar y que lo necesita y que él no basta por sí mismo? que esa fantasía se desplome si esa fantasía se desploma en tan poco tiempo de manera tan tan evidente entonces la capacidad de mantener unido a la derecha en torno a Piñera es algo que se vuelve nuevamente porque ya estuvo así nuevamente imposible entonces ese es el gran tema el ajedrez o sea por eso esta historia tiene una cosa fantástica y es que tiene el está garantizado que las sábanas están cortas sí por un lado por otro subes mueves para un lado mueves para otro y siempre te queda algo al aire entonces y esa situación esa situación no se va a remediar entonces la pregunta es cómo Piñera logra alargar la sábana porque no va a poder hacerlo sino cómo va a hacer cómo va a gestionar esto que requiere mucha habilidad para que no parezca o sea en el fútbol San Paoli siempre jugaba las sábanas cortas su gracia era lograr que efectivamente la dinámica del equipo fuera tal que no se notara que las sábanas estaban cortas oye de hecho vieron ayer en Canal 13 la repetición del partido Chile-Uruguay en 2015 me lo perdí me lo perdí se me olvidó extraordinario extraordinario qué nostalgia de cómo jugaba ese Chile-San Paoli ahí con el dedo con el dedo oye yo creo que hay que ponerle más pelo a la sopa porque esas sábanas cortas tienen que ver con lo que yo creo que va a ocurrir que son irrupción de nuevos factores uno de esos es la batalla por las cifras Mañerich sale como guinda de la torta cuando su cuestionamiento público tiene que ver con los números de muertos con los números de la pandemia y eso no es una cuestión de baladí no se va porque nos desaparece escena porque Mañerich se vaya y yo creo que vamos a ver una batalla política por los números podemos ver eventualmente una creña criminal que se investiga que resulta irresponsable por distorsión ocultamiento de cifras de muertos ya hay hoy día una fuerte declaración de un grupo científico contra Cube contra el ministro de ciencia por aparecer un par de veces ahí en la en la foto con Mañerich avalando esos números que están evidentemente distorsionados todavía no está aclarado el punto de ojo esto puede escalar hasta el presidente Piñera porque Mañerich lo dice y lo confirma París la estrategia general de la 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 pandemia no la toma Piñera las decisiones finales las toma Piñera todas ¿no? y por lo tanto si hay una investigación de fiscalía en torno a los números vamos a tener una pregunta sobre cuánto sabía el presidente una pregunta similar a Watergate para dejarlo claro lo de los números solo va a crecer no tengo el derrotero como va a ocurrir pero evidentemente que no puede ocurrir porque esto ya está pasando en Italia no por los números pero viene el juicio político y digo criminal criminal sobre la gestión política de la de la pandemia y lo otro que va a ser factor yo creo tal como lo lo comentábamos en abril Darío ¿no? de lo que vaya a ocurrir con la conexión final entre pandemia y estallido es decir ¿en qué minuto vamos a volver a retomar los niveles de de su gobierno o de efervescencia social ¿no? producto de los confinamientos producto de el hambre producto de la desesperación por la cuestión sanitaria en sectores amplios yo creo que hay un un momento que vamos a tener que observar yo creo próximamente ya a partir de julio yo lo decía ojo creo cuando en julio haya hambre frío y rabia lo que eso ya se está empezando a verificar y quiero sostener esa fecha en julio una fecha no que vaya a ocurrir algo quiero decir que hay que estar atentos a que eso pueda ocurrir bueno en ese contexto quizás da pie para que conversemos de lo que fue el plan lo que lo que está haciendo lo que va a hacer el plan económico de emergencia que finalmente con toda la salida de Mañalich con todo lo que ha pasado de alguna manera ha pasado un poquito más piola igual como aportaba pero probablemente no la atención mediática como el cambio del ministro pero ha sido importante porque finalmente se generó un acuerdo bastante amplio con la con la oposición con las oposiciones el tema este del plan económico de emergencia con incluso un tema que lo dejo ahí instalado para ver si alguien lo quiere abordar con la salida de Giorgio Jackson de la negociación a última hora pese a que en el fondo sale por una molestia para hacer un punto pero en realidad básicamente él y por lo tanto Frente Amplio el grueso Frente Amplio estuvo en la negociación y sale un paquete que cuando uno lo mira encima ninguno de los tres somos ni economistas ni expertos etcétera pero así al menos a ojo buen cubero aparece como un plan bastante más intenso bastante más grueso bastante más sólido en términos económicos de lo que era hasta hace algunas semanas atrás cuando el gobierno decía que no había más margen de hecho es un marco fiscal de 12 mil millones de dólares para los próximos dos años con varias medidas en fin no sé qué algunas que son más técnicas pero con una medida de inmediato que llama la atención que sube de los 65 mil pesos que se hablaba a 100 mil pesos per cápita garantizados para las familias independientes incluso de otros subsidios que tengan seguros de asantía subsidio etcétera per cápita por los próximos tres meses parece un paquete importante la pregunta es si cambia en algo la relación política con la oposición en tiempos normales uno podría decir que la oposición se anota un punto le dobla un poco la mano del gobierno no sé si esa es la lectura pero pero hay algo distinto no sé Mirko cómo veis tú este plan económico de emergencia y cómo cambia el escenario político o en realidad no lo cambia para nada no el escenario político hoy día no depende de lo que ocurre dentro de la política así como la suerte del ministro de salud depende de los números de la pandemia dentro de eso se puede mover políticamente no el éxito o fracaso de este acuerdo no tiene que ver con los votos tiene que ver con qué va a pasar cuando esa plata llegue si va a llegar a tiempo no va a llegar a tiempo y si va a bastar esas son preguntas abiertas yo he venido sosteniendo que la energía está fuera del sistema entonces vender el acuerdo como bueno en sí mismo no es ni bueno ni malo si el acuerdo logra aplacar todos los problemas que sabemos que hay que aplacar la necesidad de la gente de salir a trabajar porque la plata alcanza modifica conducta bien si la gente recibe la plata y sigue saliendo igual fracasó es así es simple entonces es una moneda al aire no sabemos cómo se va a comportar la gente con esa plata si va a alcanzar no digo la cantidad no digo el guarismo si va a alcanzar a hacer algo que hemos visto es un problema cultural ¿no? el chileno se mueve por la propia no no está sintonizado con el con el discurso de la autoridad ni el sistema político nada de eso sí po yo miraba alguna de las medidas no sé ahí Alberto si hay tenido oportunidad de verla pero a ver no en realidad más que las medidas hay una que me interesa que es el tema de las lucas municipios en realidad mejor la comento al tiro dentro de este de este paquete de este marco con esta cifra que se expone y que de alguna manera sale el UCIL el presidente la oposición todo el mundo de los 12 mil millones hay uno de los planes económicos una de las medidas es un fondo especial para distribuir en los municipios según grado de vulnerabilidad y se pusieron para ese fondo 120 millones de dólares y yo solo un comentario esto es absolutamente irrelevante en el paquete completo pero se entrega para distribuir entre todos los municipios 120 millones de 12 mil o sea el 1% de los recursos que implica este plan que son fondos directos o indirectos un 1% para distribuir en los municipios vulnerables de Chile y yo solo quiero decir que más allá de la exposición mediática de alcaldes y no sé qué el tema de la descentralización y el poder local en este país es un discurso absolutamente vacío sin ninguna medida concreta y sin ninguna posibilidad que de verdad los municipios que en momentos como este de la pandemia serían súper importantes para poder distribuir la torta para poder llegar de manera más rápida y más eficaz en realidad son solamente nada o sea un manicito bueno está bien yo no voy a entrar en el tema de los alcaldes porque nos divide nos divide ustedes son alcaldistas yo los encuentro Joe Sasa nada más porque los alcaldes se conforman con nada les pasan literalmente les pasan dos pesos y corren a anunciarlo como un gran logro para que la gente sepa los presupuestos normales en cualquier parte del mundo los municipios se llevan el 20 al 25% del presupuesto de la nación aquí se llevan el 9 le pasan 100 millones de dólares y se están llevando literalmente el 9,1 entonces no si es una no nada pero bueno pero más allá de eso a mí lo que me parece importante de la situación es que la solución para el estallido social fue menos modelo en forma política con la constitución la solución para el coronavirus está siendo modelo económico a partir del superávit fiscal o la pérdida del superávit fiscal y entonces la salida de la austeridad sí estamos muy atrasados respecto a eso Chile debió invertir estos 12 mil millones de dólares para el estallido y ahora debería estar invirtiendo una cifra cercana a eso o superior para el coronavirus además o sea se requiere otra estructura indudablemente pero más allá de eso efectivamente las dos soluciones para las dos crisis que hemos tenido han sido menos modelo se hacen en tono bajo menos altisonante y cuando se hacen en tono alto la gente que sabe dice no lo hagan en tono alto cuando Pablo Longuera dice no debería tiene que haber cambio de constitución pero pero para callado o sea tiene que ser elijamos al tiro los constituyentes lo que dice para qué vamos a pasar por el momento en que nos sacan la cresta en la elección de la prueba ¿para qué? sí entonces en el fondo esto es hacerlo lo más sordamente posible y ahora estamos con la sordina puesta esa es la situación sí aquí es muy concordante es muy coherente con comprender que el contexto general más allá la pericia de alguna figura como puede ser la de París en algún sentido político viejo zorro y por eso yo hablaba de los dioses o las fuerzas que mueven los siglos de la historia te hablan del momento en que está quebrado el modelo el fin de siglo estamos en la parte baja y por lo tanto ya empieza la fisura de aquello la medida que el modelo o la lógica del modelo no es capaz de responder al nivel de problemas que se tienen se empieza a anticipar lo que va a venir lo que va a ser parte del nuevo ciclo eso siempre hay una anticipación siempre hay algo que uno avizora en la película en la parte final de la saga de lo que va a venir en la siguiente en la siguiente parte de la saga y eso esto es lo mismo ¿no? la vida imita al arte y entonces es muy importante lo que señala Alberto porque el gobierno no es casual que desde un inicio no haya querido endeudar al país y apostar por una cifra más alta es porque eso implicaba salirse de la ortodoxia es porque los guardianes de la ortodoxia velaron para que eso no ocurriera los 65 mil pesos el bono COVID era una solución dentro del modelo ¿no? esta y la lógica de endeudarse afuera ¿no? saltarse la regla de superávit Nicolás Isairo y Dixit ¿no? es parte de la fisura yo quiero marcar solo dos puntos muy cortitos respecto a este tema el primero es el tema de Giorgio ya lo comenté al inicio porque no sé es algo menor pero como hay ciertos personajes que tienen suficiente densidad e importancia en la política como para siempre mirarlos con mayor atención y Giorgio en realidad estaba bastante desaparecido hace mucho tiempo me parece que al menos habría que mirarlo para ver si hay alguna consistencia con alguna nueva estrategia o con qué es lo que está haciendo Giorgio al salirse horas antes igual validar finalmente el acuerdo pero hacer el gesto de salirse de la mesa siendo un único representante que además genera un efecto colateral no sé si lo alcanzaron a mirar con unas declaraciones que me llamaron poderosamente la atención del amigo Pablo Vidal diputado de RD que le saca cresta y media porque básicamente lo que dice es uno se sale critica a Giorgio muy amorosamente le dice pero dice uno se sale o antes o después no al medio y la comparación que hace es feroz dice es como Chile que se fue del Maracaná el año 90 el año 89 después del bengalazo o sea digamos le tiró la figura al condor roja encima a Giorgio Jackson no sé realmente hay que mirar con mayor atención lo que sucede por ahí no te escucho Alberto hay confusión hay confusión efectivamente el carácter monolítico del equipo ya no está monolítico y hay confusión porque porque en el fondo en el fondo yo le dice ya pero me voy a comer entero esto si es que efectivamente la cosa no anda bien o voy a ser el que el que se retiró y por tanto puede decir cuando aparezcan las críticas bueno yo me retiré por algo ¿no? entonces puede tener jugada en el fondo pero no es esperable desde afuera no sé desde dentro que habrá pasado que Vidal que es la la línea más cercana ahora cada tanto Giorgio siempre ha hecho eso que abandona al que tiene más cerca entonces abandona a Crispi o abandona a Depolo los hace pasar un rato por el vacío y cuando ya los pobres están exánimes vuelven y le dicen ya bueno ¿qué tengo que hacer? y le pasan una pega mala así ¿no? entonces es una buena es una forma una estrategia de construcción de grupo una estrategia no es muy bonita pero funciona yo conozco muchos liderazgos que funcionan así y tienen su gracia pero vamos a ver no sé si es eso o es una cosa más profunda y al revés sí bueno y lo otro es que ¿cria cuervos? sí claro sí y te compararán con el maracaná con el cuándor roja esa es la nueva frase bueno y lo otro es que yo sé que esto vale 0,1 ya no vale nada pero lo señalo igual porque cuando no hay nada el 0,1 es algo es que es primera vez desde el estallido en que yo veo una acción de lo que podríamos llamar más o menos genéricamente la oposición el grueso parte importante desde dijéramos desde la democracia cristiana hasta el frente amplio con todos sus matices que de alguna manera consiguen algo ¿ya? yo no sé si eso eventualmente es señal de que pueden empezar a repuntar y que pueden hacer algo en conjunto y que de repente le empiezan a salir las ganas de impedir que la vince a presidente no lo sé pero lo que sé es que no había nada nada de nada boicot, boicot, boicot de hecho la cámara de diputados está en manos de la derecha siendo minoría digamos y hacen algo yo creo que hay que mirarlo yo sé que el sistema político en su conjunto vale 3% literalmente pero bueno pero sigue siendo el sistema político que tenemos lo dejo ahí sí, no, no a ver yo creo que lo que tú dices es bien importante porque tiene que ver con lo que hablamos al principio si se genera un vacío de nuevo a nivel del gobierno y ese vacío no lo pueden llenar otros actores la oposición tiene una nueva oportunidad y como hay cosas que sabe hacer que no son muchas pero hay cosas que sabe hacer como este tipo de acuerdos y este tipo de cosas llena por lo menos parte de ese vacío pero ahora ahí en el vacío llegando a acuerdo mientras dispara o sea el expresidente de la cámara se va disparando sí terminó siendo bueno Flores sí el Iván Flores terminó siendo bueno y llegó así pero como que yo pasando por la calle me llega la presidencia de la cámara diputado y además siempre he tenido fama de tonto y terminó siendo bueno bueno muy bien oye me regalan 5 minutos más nos damos 5 minutos para un último tema súper fuera de la caja o no quiere hablar de quiere ir a hablar de Isquia que es tu amor no Isquia no es mi amor ah ya no sé pero como parte del rogerío no Alemato es nuestro amor Isquia no viste que no cachai no cachai no si el rogerío no es una masa uniforme pues Mirko Macari ya después de esto vamos a ir a Jotá para hacerte unas capacitaciones el rogerío oye el cuando quiera compañero eso sonó tiene que hacer su contribución su potlatch su potlatch acá y las puertas se abrirán mágicamente yo no le digo a la gente que corte ese fragmento y lo publique nada más no digo no pida nada más no si lo nuestro es muy intenso ya oye el mira es que yo les quería plantear lo siguiente el básicamente nosotros aquí estamos ahí le metemos la coyuntura etcétera pero yo no sé si a ustedes les ha pasado y de verdad esto lo digo muy en serio tiene que ver con ciertas sensaciones en los últimos días a propósito me di una cosa que casi nunca hago revisé más como redes sociales sobre todo instagram ya que tiene una versión mucho más personal mirando historia etcétera y yo no sé si ustedes lo notan por eso digo puede ser extremadamente subjetivo que cada vez más y se empieza como a intensificar una cierta sensación como de una como suerte como de presión social transversal que tiene que ver con esta lógica como estacionaria o sea como que ya la pandemia es como un estado más permanente sacaba cuenta yo como un dato anecdótico que estado de catástrofe decepción en fin que se que se se prolongó 90 días más que partió el 18 17 de marzo que fue cuando en la práctica partieron ya las cuarentenas y ya tuvimos como la sensación de estar en estado de pandemia el 17 18 de marzo estábamos en el verano todavía no empezaba el otoño y ahora estamos a una semana que ya termina el otoño y pasemos al invierno vamos a haber pasado al menos ya seguro toda la estación una estación completa pasamos del verano al invierno sin metafóricamente haber salido de la casa ya en estado de pandemia entonces yo no sé si ustedes lo visualizan hay efectos sociales porque hay una sensación como de harta angustia angustia real hay hambre etc pero también en nuestro sector de la población angustia por la angustia yo creo que unas crisis existenciales del devenir de la humanidad y y eso es un tema que también tiene pues efectos a nivel social digamos entonces yo no sé si lo han visto si lo han pensado si si les sugiere el tema que les sugiero o no o sea yo creo que el problema que tiene es que para analizarlo es que en el fondo es de esas cosas que no son tan insólitas son tan sin precedentes porque cuarentena cerrar la ciudad esas cosas han existido muchas veces pero pero esto ¿no? de planeta entero ya en suspensión suspensión activa una sociedad que deja el epicentro de su construcción el consumo de helado durante todo el proceso ¿no? que que se recomienda por razones por razones sanitarias no ir a trabajar en fin o sea es una cosa tan insólita que en el fondo es una ruptura total de la estructura del orden social y de las costumbres y de de lo que llama la sociología el hábitus los dispositivos en fin todo o sea entonces claro tú dices ¿cuáles son las consecuencias de esto? bueno puede que mañana así literalmente como que reconstrucción y en tres días estemos igual y la gente se haya olvidado de todo incluso que no que ni siquiera ya crezcan las tecnológicas cosa que me parece imposible pero pero supongamos que es posible ¿por qué es posible? y es posible al mismo tiempo que efectivamente esto sea un cambio súper súper estructural entonces yo creo que de momento como que la única pregunta que hay es si en la experiencia cotidiana de cada persona la experiencia es sostenible o es insostenible la combinación de factores que son muchos que son subjetivos pero también objetivos económicos políticos de todo orden entonces esa es la gran la gran pregunta o sea va a haber mucha gente que va a sentir que esto fue un gran momento para aprovechar como esa como esos niños que estando en en sexto séptimo octavo primero medio se enferman están dos meses enfermos y es un cambio vocal para ellos Elías Figueroa mediante digamos se transforman en otra cosa perfectamente puede ser así o puede ser todo lo contrario es como el trimestre que me arruinó la vida es raro en cualquier caso es una cosa fuerte o sea es un cañonazo Macari bueno a ver si por acá está ah está dibujando algo Seremi Salud Metropolitana y la PDI descubrieron 15 moteles en funcionamiento en la región metropolitana en teoría los moteles están cerrados y hay 15 funcionando y detenidos varios funcionarios del ministerio de salud responde con estadística si queremos aclarar si queremos hablar de tensiones y de vía de salida y de escape ahí está evidentemente yo creo que esto es muy interesante comprender porque generalmente vemos la política o lo que pasa en la sociedad como algo que ocurre allá afuera finalmente lo que ocurre allá afuera es una proyección de nosotros mismos hay un filtro en nuestra mente en nuestro cerebro de eso se encarga la neurociencia comprobar que no existe esa realidad nosotros creamos recreamos imágenes y sentidos de la información que llega y por eso que cada uno lee lo que quiere leer o ve lo que quiere ver porque cada uno es otro universo en sí mismo y entonces la crisis de la sociedad es una crisis de sentido de los individuos el no hallarse en casa el no saber estar contigo mismo el no ser capaz de habitar en el ser pues habla de una cultura que se concentró en el hacer no estamos obligados a hacer permanentemente cosas afuera tenemos que buscar un reequilibrio evidentemente no estamos preparados para eso no tenemos las herramientas no tenemos estamos como un niño en pañales para entrar a ese proceso para saber disfrutar y gozar de cosas en la intimidad más profunda que no tiene que ver con quien tú vives sino con quien tú sientes como lo administras educación emocional déficit esto se expresa en el caso chileno es muy patético porque no a todos los países los va a afectar igual el coronavirus se expresa en esto que es notable a mi juicio y que y que a mí me parece que que incluso un poco ridículo y patético porque todo el establecimiento es comunicacional y la virología y todo el twitter bien pensante te dice pero como estos inconscientes hasta cuando la gente que hace fiestas hasta cuando la gente que sale a vender hasta cuando la gente que no está obedeciendo la norma de quedar sin la casa bueno bienvenido a la sociedad como un mero agregado de individuos nos dijeron 40 años no existe lo común solo somos un agregado de individuos tú te velas por ti mismo si te pasa algo nadie te va a ayudar entonces tú tienes que ser capaz de gestionar tu vida y preocúpate de eso no hay otros no hay dimensión de lo colectivo claro y bueno no es casual que haya desaparecido la educación cívica en el gobierno del lago que todos los programas de educación hechos a imágenes y mejanza del fondo monetario se hayan concentrado en matemáticas y en cuestiones técnicas y en las famosas jornadas con la completa para competir en el mercado global para que los chilenos estuviéramos entrenados en competencias entonces llegamos al minuto en que nos miramos al espejo y no tenemos sociedad porque nos dijeron que no había sociedad entonces hoy en día critican a esa misma gente por preocuparse de su satisfacción de emociones por carretear por ir a la fiesta porque bueno pero con qué moral los mismos que hoy en día catonamente exigen exigen el ajuste de comportamientos para que salgamos luego de esto ¿qué hacían ayer? aquí estaban llamando ayer ¿de qué manera seguían conscientemente apoyando ese modelo ¿no? desde lo políticamente correcto desde el confort y la comodidad desde las posiciones en los medios de comunicación entonces váyanse un ratito a la concha de su madre tenemos lo que somos estamos mirando al espejo queremos cambiarlo ya pero entonces tenemos que construir otra cosa bueno súper potente lo que decís Mirko yo en eso súper humildemente porque no en este espacio tratamos de hacer algo de análisis lo que se puede pero yo creo que es súper importante el tema de generar conexiones y en ese sentido también salir de la dinámica solamente de echarle la culpa al empedrado que es complejo pero hay acciones o sea hay acciones y de repente cuando uno se junta cuando suma con otro dos más dos etcétera que un poco lo que yo digo a veces no se entiende porque la palabra está muy asociada a un tipo de participación que es la lógica de la militancia ¿ya? o sea yo creo que en estos tiempos lo que hay que hacer es militar en las ideas que uno tenga en los sueños que uno tenga en los ámbitos que uno tenga no son la militancia política la militancia de causa la militancia feminista medioambiental etcétera pero la militancia en definitiva cuando tú te juntas con otro tienes un par de ideas comunes te refuerzas lo común y eso avanza entonces mira solo una anécdota para terminar por mi parte hace un par de días atrás una semana más o menos por una cosa casual una amiga me pidió en fin no sé qué y pasé a salí a buscar una organización que te contaba el otro día Mirko acá en Peñalolén ¿cierto? de unas ollas comunes etcétera y unos aportes entonces necesitaban a alguien que ese día en ese rato pudiera ir a buscar como a cuatro casas en Ñuñoa y la reina materiales para comida y también abrigo porque se iban a entregar acá en la faena me parece entonces ya justo pude en fin no sé qué ya me pedí un permiso chamuyento porque en realidad no existen esos permisos en la comisaría virtual y me fui fui en auto e hice el recorrido por estas cuatro casas me pasaron los números entonces gente que no conozco que no voy a volver a ver y sabéis que era mágico lo que pasaba cuando yo les escribía ya estoy qué sé yo en cinco minutos en tu casa entonces me estaban esperando yo me bajaba con mi mascarilla ellos salían con sus mascarillas tratábamos de no tocarnos pero en realidad junto casi lo que había era ganas como de abrazarse porque ya ese contacto de un par de acciones que en el fondo tratan de sumar en otro objetivo tiene una intensidad que yo creo que es súper importante poner en relieve en estos tiempos porque además es la manera de el día de mañana construir de verdad formas de relacionarnos distintas y que vayan como tú estás diciendo Mirko que logren hacer un poquito freno humano a lo que los últimos 40 años nos vienen señalando así que bueno en fin no sé quería compartir esta reflexión que dice Alberto la versión diabetes del seminario esta es nuestra parte Pilar Sordo esta es la acepción Pilar Sordo como diría Julio César que son tontos eso diría Julio César no sea tonto te estás preparando te estás preparando para ocupar el lugar de Julio César cuando Julio César sea nuestro presidente Darío después del seminario del padrino siempre queda un poco dañado como que siempre hay que compensar el mundo esta parte la voy a cortar voy a cortar voy a cortar el audio y donde terminé de hablar voy a poner una musiquita Darío vente vente Marcos tampa receteante y además voy a incluir una última sección que se va a llamar datos para el rojerío en cada podcast voy a hacer un dato para el rojerío Silvio Rodríguez sacó un nuevo disco y está buenísimo lo escuché todo el fin de semana por eso estoy así oye ¿y dónde? tiran el aire dirección de la veña a los parras la veña a los parras por streaming oye está bueno el disco de Silvio para la espera se llama ya ¿les parece que compartamos en un par de días más el audio porque lo escuché está simpático el del el padrino awards en pandemia el cierro el cierro el cierro ¿les parece? por supuesto es un cariño a nuestros auditores ya entonces en unos días más por ahí búsquenlo en Spotify le estaremos ganando el chascono ¿no? oye y recordemos que el taller sobre las élites es pronto como es con poca gente ese se llena más rápido entonces lo vamos a hacer el 25 de junio creo que aparte ¿no? buscamos buscamos acá ¿no? ¿dónde está el chascono? pero que escriban rápido porque si no se va después ya no va a haber cupo no, no espérate están hablando cosas distintas el Villegas ¿en qué lugar está? el Villegas 23 y nosotros este listado general y nosotros 11 ¡guau! ¡vamos! que se puede así que oficialmente estamos en el número 1 de los de actualidad y política pese a eso lo ponen siempre Villegas número 1 y nosotros número 2 y mira quién está ahí Mirko mira quién está tercero el otro emprendimiento de este servidor comando jungles sí es que ustedes ustedes tienen doble emprendimiento porque mira quién aparece ahí yo también tengo el mío ¿sigo? está ahí sexto y yo no tengo otro emprendimiento mayor mayor ¿cuánto? el mayor en medios mayor en medios mayor en medios buena buena pero yo les tengo uno para no salir del número 1 ¿cuál? Tolerancia Nostra con Fernando Bausen y Fernando Villera ¿y yo afuera? no esa güa sí que no 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 ya tú hay en la bota feminista ya hasta la próxima chao chao no Adrián no 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 no